Mi nombre es Bosco, soy originario de aquí de San Luis Potosí y soy artista plástico. Estamos a punto de pintar y llenar de color el nuevo Serie 2. Es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Lo que estamos buscando es traducir ese colorido de México y poder integrarlo al mismo colorido y al mismo espíritu que tiene el auto. Luis me apoyó mucho con su experiencia técnica. Mi aportación en este proyecto fue la experiencia que tengo, tanto en manejo de pintura, tanto en manejo de la cinta para poder hacer un gran proyecto. Trabajar en conjunto fue muy importante. Los pintores de BMW, la verdad, son verdaderos artistas. Necesitas de mucho entrenamiento y muchos años de experiencia para llegar a un resultado de verdadera calidad. La función de la creatividad de Bosco y la experiencia técnica de nuestros asociados fue muy importante para el proyecto. Lo más importante es la colaboración y el trabajo en equipo de dos culturas tan diferentes que se representaron en las dos banderas sondeando al frente. La sustentabilidad que tiene la planta y los cuidados que hay en el agua y en el medio ambiente. El nopal, de donde está situada la planta en medio del desierto. El colorido del cielo y el colorido que hay en México cuando tú vas pasando por las calles y ves los coloridos de las casas. Para mí sí es muy importante que la empresa se involucre en temas culturales, con la cultura local. Es uno de los proyectos más importantes que he realizado en mi carrera artística. Así que arte realmente fue algo motivacional. Muy bonito ver la participación de los dos trabajando juntos. Me encantó y voy a llevar este proyecto para toda mi vida. Me siento muy agradecido con BMW por confiar en mi trabajo, por confiar en mis ideas. Va a haber un antes y un después de este proyecto en mi carrera artística. Me encantó y voy a llevar este proyecto en mi carrera artística. Me encantó y voy a llevar este proyecto en mi carrera artística. Seguido en mi carrera artística. Me encantó mucho. Me encantó mucho. Es que yo no me encantó mucho. No me encantó mucho. Gracias.